¡Suscríbete al canal! No, 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 qué papelón, lo viste tirando, pidiendo la escupidera. Sí, 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 es onda, digamos, look escobillón, ¿no? Escobillón, es una cosa felpudo, ese tipo de cosas... A mí me da un poquito de vergüencita. Sí, son mucho peor que lo político, que la mala gestión, porque eso habla de cuestiones de la dignidad humana, ¿no? Mínimamente. Exactamente. Mínimamente. Exactamente, ya está, habla de cómo es uno, ¿no? Es una de las cosas que más, que más me irrita y me molesta de la política, ¿no? Yo valoro muchísimo la política, creo en la democracia, creo que no hay ninguna manera de mejorar la democracia que con mejor política y con más democracia, pero hay algo, hay algo del político cuando hace ese tipo de cosas, porque digo, qué necesidad, qué necesidad de perder la dignidad, de entregar tu honra a los perros. Ahí podés equivocarte en política, podés cometer errores en las medidas que tomás, podés tener aliados impresentables. Ahora, arrodillarte, agachar la cabeza y pedirle a tu jefa que te castigue, que te agarre a la tirada, es mucho, es mucho. Ahora, me parece... ¿Puedo decir algo? Porque yo estaba mirando el teléfono, ¿no? Recién, porque estaba tratando de afinar un concepto, que es este famoso concepto del síndrome de Estocolmo. Porque es una enfermedad, es una enfermedad, es un conjunto de síntomas, un síndrome que se produce a personas que han quedado secuestradas, cooptadas por otro y que se rinden ante ese otro. Se vuelven complacientes, se vuelven comprensivos, tratan de empatizar como una manera de cuidar el pellejo. Dice que se dan las personas que son secuestradas y que muchas veces subsiste aún cuando son liberados. Vos pensás esto, ¿no? El secuestrador o la secuestradora, apelando a la metáfora acá, le está liquidando el gobierno. Lo trata de inútil, cobarde, cómplice del fondo monetario, ajustador neoliberal. Máximo, el otro secuestrador, le renuncia. Los diputados le votan en contra. Los senadores le votan en contra. ¿Y el tipo pide un aplauso para el secuestrador? Sí, sí. Nunca se vio. Sí, pero no... Y Alfredo recién decía, ¿qué necesidad? Ahora, justamente la palabra necesidad me parece muy apropiada porque uno en política... La necesidad tiene cara de hereje. Porque en política muchas veces la necesidad prima, es decir, pensaba en el paralelismo cuando hablaban de Felpú y todas estas cuestiones de Scioli, era gobernador, necesitaba, tenía una dependencia por el centralismo que tiene el reparto de recursos en la Argentina del Ejecutivo. Él es el presidente. Claro. Eso es lo que no... Acá no... Bueno, por eso es que yo hablo de un síndrome psicológico. Porque además no para de pedir unidad, unidad y unidad cuando ya en toda la literatura hasta que le mandaron la de los intelectuales K, la de Parril y todo, le dicen que la unidad es para nada, porque es la unidad para conceder a la derecha. Ya lo ubicaron como un agente del ultraliberalismo. Para mí es miedo. Yo creo, porque Scioli es verdad, dependía. Scioli tenía que quedar bien con Cristina porque si no, no le mandaba la plata y sin la plata se le prendía. Acá Alberto yo creo que tiene miedo de tener al kirchnerismo afuera del gobierno. ¿Qué es el kirchnerismo afuera del gobierno? ¿Cómo es? Es el kirchnerismo en la calle. ¿Cómo es el kirchnerismo en la calle? ¿Cómo fue con Macri? Violento. Cómplice con la izquierda, tirando piedra. Yo no creo que le tiren piedras al gobierno Alberto. Me imagino que no, pero Alberto lo debe estar pensando. Pero no, hoy esas violencias no están presentes también de algún modo. Bueno, el otro día. No se pregunto, ¿eh? El otro día estuvo. Las piedras le tiran con las cartas y con las cosas que dicen. ¿Ustedes han leído completo estos documentos? Son lapidarios. Son tremendos, tremendos. Son tremendos. Ahora, yo digo que donde se quiebra la dignidad de las personas es cuando vos le extendés la mano a una persona y esa persona te pega una trompada, un cachetazo, te hace un desplante. Ahí no hay ideología, no hay pensamiento que valga. Uno debe tener cuidado con su propia dignidad. Ese es uno de los temas. Y si querés, tengo una pequeña teoría, una pequeña teoría un poco conspirativa como todas las teorías, pero hoy se han registrado por lo menos tres situaciones que han sido dirigidas a seguir minando políticamente a Alberto Fernández. Las enumero rápidamente porque después Mónica y Débora las van a tratar en sus respectivos informes. Pero el primer tema es, se reunió Cristina con Ebe de Bonafini. Ebe de Bonafini, ¿qué dice al otro día a una radio kirchnerista? Este muchacho está a la derecha, no le gustan los pobres, siempre se reúne con los ricos. Primero de los temas. El segundo de los temas es Roberto Felletti tirando nafta al fuego de un posible conflicto con el campo. 2008 bis, trucho. Claro, ha sido provocador. Fue a propósito a generar esa situación de mayor agresividad con el campo y a que la gente del campo le dé más bronca todavía, más de la que ya tiene, digamos, acusándolo de que en realidad lo que quieren es comprar departamentos de Miami. Lo mismo, que los piquetes de la abundancia, pero trucho, porque Felletti no tiene el glamour que tenía en ese momento. Igual, la farsa. Y el tercer tema es por ahí más difícil de explicarlo, trato de hacerlo sencillo. Mientras hoy estaban reunidos Felipe Miguel, jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, con Silvina Batakis, digamos, tratando de implementar lo que les ordenó la Corte Suprema de Justicia, que es que se pongan de acuerdo con el tema de la coparticipación. En ese mismo momento, en Santiago del Estero, Guadito, Guado de Pedro, seguramente por orden de Cristina y de Máximo, salió a decir que ese dinero ya se lo habían distribuido, lo iban a distribuir a tres provincias argentinas. Sí, sí, sí. Dejando nulo, inútil ese tipo de reunión. El 3. Digamos, Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, lo toman como una agresión y hacen bien. Pero la agresión era con Alberto, le estaban desarmando un posible diálogo más o menos. Si Alberto dice A, Placán por A, C, B. Pero no porque lo piensen, solamente para joderlo a Alberto. Y están así, y Alberto no es una víctima, aclaro. Pero están así todo el tiempo. Esto no es más que lo que ya venimos describiendo desde hace meses. Este es un gobierno loteado y que tiene distintos estamentos que se van neutralizando entre sí. Lo que pasa es que ahora es la guerra, la guerra, perdónenme de nuevo la palabra, es abierta, esta guerra de guerrillas, es abierta, es declarada, ya tiene manifiestos, ya está expuesta. Por eso, cuando te dicen van a romper, se rompieron. Se rompieron. En un punto se rompieron. Mañana se va a ver más en la calle. Yo creo, mañana que es el 24M, a mí me cuenta que la Cámpora quiere meter 40 mil personas. Creo que hay un videíto circulando en Twitter. Mañana me parece que va a ser el día donde se va a materializar la guerra, como decís vos, pero en la calle. Espero que no canten qué pasa, qué pasa general, que está lleno de gorilas, el gobierno popular, como le cantaban los montos a Perón. Porque obviamente Alberto no es Perón y ellos tampoco son los montos. Pero digo, esa romantización de los 70, seguro que piensan que el gobierno está lleno de gorilas. De hecho, Ebe de Bonafini ha dicho que está muy a la derecha, Alberto Fernández. ¿Querés ver el videíto de la Cámpora? Sí, cómo no, cómo no. Ebe de Bonafini ha dicho que está muy a la derecha, pero en la derecha es el día que está muy a la derecha. ¿Viste cómo conectan la dictadura con Macri? Permitís algo y quiero escuchar, me parece que Alfredo y Mónica tienen mucho para decir en este sentido porque son representantes realmente de la democracia, de la lucha de muchos periodistas para preservar las instituciones, pero la apropiación otra vez, ya ni siquiera la apropiación del peronismo, la apropiación de un grupúsculo como la Cámpora, de una fecha tan simbólica como el 24 de marzo, la verdad que es indignante. Esto tiene una fecha inaugural, esta apropiación para el marketing ideológico de todo lo que sea el tema de los derechos humanos en relación a lo que ocurrió durante el periodo de la dictadura y esa fecha es el 24 de marzo del 2004. ¿Recuerden ustedes esa mega escena en la ESMA? Me pide perdón, ¿no? Donde aparece por primera vez incluso Cabandié, y donde está borrado todo lo que hizo la democracia en los 80. Borra Alfonsín. Borrado, estaba borrado Alfonsín, la Conadep. Yo quiero saber cuáles de ellos estuvieron cuando vino acá la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 79, donde hubo mucha dirigencia política que tuvo el coraje de salir y ponerse en la fila a hacer las denuncias. A nadie de los que hoy llevan adelante esto, digo, los que tienen la edad suficiente como para hacerlo, se los vio en esa escena. ¿No se los vio? ¿Vos sabés, Mónica, que además de eso que estás diciendo que comparto, no sé si se acuerdan que después Néstor Kirchner le pidió perdón a Alfonsín, pero en forma privada, no públicamente, se lo pidió en forma privada. Yo creo que le dio tanta vergüenza que Cristina le termina haciendo el busto, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Un papelón eso. Un papelón. Ahora, en este video de la CAMP, qué bueno que lo pusiste, Johnny, porque está cargado de simbología. Primero, al decir una mirada crítica contra el Fondo Monetario, están bancando a Cristina y a Máximo Kirchner y están corriéndose, como hicieron los diputados y los senadores, del apoyo a Alberto. Segundo, lo que decían ustedes, equiparar a Mauricio Macri, ya lo decían en los cánticos durante el gobierno del expresidente, Macri basura, vos sos la dictadura. Es realmente tremendo no comprender la dimensión. Y te digo más, así como se castiga a aquellos que banalizan el holocausto, banalizar lo que fue la dictadura y compararla con un gobierno democrático que no tuvo ni un desmayado, ni un desmayado, me parece algo tremendo. Que ellos que dicen defender los derechos humanos, finalmente vacían el contenido de la propia dictadura que fue atroz terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad. Fue exactamente lo que hizo la concejala o concejal Evelyn Jean Cristóforo, que estaba mirando La Nación Más, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo a Feynman ella. Sí. Concejala del Frente de Todos, comparando a Macri con Videla, Macera, Viola. ¿Querés verlo? Sí. Mirá. El neoliberalismo es, fue y será patriarcal. El neoliberalismo siempre buscó y sigue buscando moralizarnos. Es una dicotomía pensar que en el feminismo puede existir dentro de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Videla, Vignione, Viola y Macera fueron la representación del patriarcado en la dictadura militar. Y en la época que vivimos nosotros lo representan. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio. Como siempre, nuestros sufrimientos para el neoliberalismo en un rincón de lo que se calla y en el último eslabón de la urgencia. Las mujeres, para ellos, son un peligro fatal en la política. Y la verdad que nos llena de bronca, pero en el siglo XXI, del 2022, las mujeres que hacemos política seguimos sufriendo y cargando con estos preceptos, estas concepciones que se enrasaron tan profundo en nuestra sociedad y en nuestra cultura que es necesario que como movimiento feminista entendamos que nuestro mayor enemigo es el neoliberalismo, con cualquiera de sus caras. Son quienes nos endeudaron, quienes nos endeudan, quienes nos reprimen, quienes buscaron instaurar el 2x1, que también comentó nuestra compañera Bárbara, a los represores. A estos les tenemos que decir nunca más. La verdad que me da vergüenza ajena y me preocupa. Creo que para esto tiene que opinar nuestro entrevistado, que es el diputado Fernando Iglesias. Pero déjame que diga dos cositas muy breves. Ya hablábamos de lo que es comparar un gobierno democrático, te guste o no te guste, con una dictadura ator y asesina. Se robaron 500 bebés. Pero además, esta piba tiene problemas de lectura, tiene problemas de no entender lo que está leyendo, utiliza la palabra dicotomía y no sabe lo que significa algo dicotómico, no entiende, se confunde de términos. O sea que ni siquiera quien se lo escribió o si lo escribió ella, le ha dado la capacidad para exponer... Pero está bueno hablar difícil así, hacerla complicadita. Es académico, es intelectual. Le da una pátina de intelectualidad. La madre dicotomía. De todo, la dictadura, el feminismo. Decir la espada de Dómacle también queda bien. Muy buena la espada de Dómacle. Usar esos recursos. Déjame que le pregunte, porque me imagino que estará con ganas de responder el diputado Fernando Iglesias. Buenas noches, diputado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo toma esto, digamos, lo de la concejala de... Que además dicen que es la hija... Bueno, ya las cuestiones familiares de uno de los socios de Aníbal Fernández allí en Quilmes, ¿no? Y que tuvo cierto nivel de vinculación jurídica con el tema del triple crimen. Mirá, primero... Yo quisiera expresar mi amargura, porque mañana es un acto del que no puedo participar. Yo, cuando las organizaciones de derechos humanos y las madres eran organizaciones de derechos humanos y no unidades básicas, estuve ahí, en el 81, mientras todo el kirchnerismo no estaba. Mientras Néstor y Cristina, que eran abogados, vivían en Santa Cruz y no presentaron un solo habeas corpus. Así que me parece que la cámpora y la concejala, antes que pedir explicaciones, tienen que darlas. Por ejemplo, ya que hablan de Macri y la dictadura, primero que empiecen a explicar, porque no hay ninguna relación, ninguna, entre Macri y la dictadura, entre Mauricio Macri y la dictadura. Sí la hay entre importantes figuras del kirchnerismo. Primero que expliquen a Verbisky, que le escribía en el libreto a las Fuerzas Aéreas y los libros al Brigadier Lamidoso. Que expliquen a Zaffaroni, que fue juez designado por la dictadura, juró sobre los estatutos del proceso y denegó varios habeas corpus. Que expliquen a Alicia Kirchner, que era funcionaria con rango de viceministra de la dictadura en la provincia de Santa Cruz. Que expliquen a el ex canciller Timerman, que tenía un diario que se llamaba a la tarde y decía que regía el pleno Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Y están las fotos de cuando Videla le dio un premio a todos los medios que tenían comprados. Empiecen a explicar esos cuatro. Y de paso, ya que hablan tanto de Derechos Humanos, que nos expliquen Venezuela, que nos expliquen Cuba, que nos expliquen Rusia, y que nos expliquen también a los argentinos qué pasó durante la pandemia. Porque durante la cuarentena eterna que nos impusieron, se cometieron las peores violaciones de los Derechos Humanos de la historia de la democracia. Cosas vergonzosas, los casos de Solange, el caso de Abigail, el caso de los chicos que desaparecieron, el tucumano, creo que era Espinosa, se llamaba, que apareció, lo secuestró a la policía y apareció tirado en otra provincia. Las chicas que fueron presas a la comisaría por no llevar barbijo y por violar la cuarentena y nunca volvieron. Expliquen las violaciones a los Derechos Humanos que sufrimos durante la cuarentena, antes de andar intentando ensuciar a los demás y pidiendo cuentas ajenas. ¿Puedo decir algo? Me quedé pensando lo que dijo Fernando. Esta joven, la concejala de Kirchner, ¿sabrá la historia de Zaffaroni? Porque yo coincido con lo que dice Iglesias. Hay muchos kirchneristas joven que tal vez no conocen la historia de sus ídolos. Empezando por Néstor y Cristina en la 1050, todo lo que ya sabemos, siguiendo por todo lo que dijo Verbisky, la historia de Zaffaroni, ídolo popular del kirchnerismo que denegó 84 avias corpus en la dictadura, que presentó el manual de derecho penal militar en el 80, donde justificaba la represión, incluso la muerte del delincuente. ¿Sabrá la joven concejala quién fue Zaffaroni en los 70 y los 80? Y además, Johnny, Zaffaroni no era la primera dictadura con la que colaboraba y en la que trabajó. En la dictadura de Juan Carlos Unganía también fue funcionario de esa dictadura y además, como vos bien decías, tuvo la cobardía absoluta, la complicidad absoluta para no generar ningún tipo de avias corpus, ni siquiera hacer presentación de ningún tipo para cuidar a la gente que estaban deteniendo o desapareciendo. Bueno, en eso es exactamente igual a lo que hicieron Cristina y Néstor en el sur. Muchos de nosotros hemos hablado de los testimonios de Rafael Flores, que también era peronista y también militaba en la provincia, y fueron él y abogados radicales los que hacían esas presentaciones mientras ellos se dedicaban a enriquecerse. Pero es la edición de la historia. Ahora los chicos no saben y yo creo que no nos creen a nosotros. Yo creo que les han metido tanto, tanto adoctrinamiento en la cabeza. Pero son hechos, no es si te creen o no, son hechos. Sí, pero lo inventó Mañeto, lo inventó Yolivial, qué sé yo. Siempre encuentran una justificación para negar la evidencia. Bueno, de hecho, ella escribe hoy en Twitter diciendo, vuelvo a la señora, ¿no? Entiendo que sea fácil pegarle a una piba joven que hace política. No tiene nada que ver, nada que ver. No importa si es mujer, si es joven, si es... No, 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 es ignorante, eso sí, es ignorante. Caretas, caretas. Sí, bueno. Me parece que lo que uno llama la atención es acerca a la manipulación de la historia, de los conceptos de la historia reciente en el imaginario de los jóvenes. Para ser usados como eslóganes, como marketing ideológico, ya no marketing de campaña, marketing ideológico, en función de posicionar un proyecto sobre esas bases, que es lo que se pretendió hacer a partir del 24 de marzo del 2004. Antes que me despidas, ¿te puedo mostrar, porque es de hoy y no quiero dejarlo... Sí. ...la encuesta de Giacobbe, solamente una cosita? Ah, sí, está muy buena. Es espectacular. No, no, mostrar, mostrar con todo gusto lo que quieras, es muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Viste, a mí me llamó toda la encuesta, está toda buenísima, pero la nube de palabras de Putin es tremenda. Definan una palabra, esa típica de Giacobbe, a Putin. Mirá lo que le ponen a la gente. Asesino, dictador, genocida, tirano, loco, hay un líder por ahí, por el fondo. Es impresionante. Psicopata. Bueno, digo, lo traje solamente para repensar ese día que Alberto estuvo ahí y le dijo, amigo, le abrimos la puerta, ¿te acordás de eso? Sí, claro. Miren cómo la gente mira al amigo Alberto, al invasor. Y todavía no escuchamos un repudio firme y concreto de Cristina Kirchner, solamente una serie de hilos de tweets, recordando cómo ella votó en Naciones Unidas en relación a la anexión de Crimea o a los conflictos que había en la región, pero no condenó nunca el accionar. Y ninguna de las figuras importantes del kirchnerismo, de peso, si querés, simbólico, de funcionarios, tampoco condenado con dureza y como corresponde, repudiando absolutamente una invasión realmente criminal sobre Ucrania. Hay una pregunta más, que es de qué lado ves vos al gobierno argentino, le preguntan a la gente, y la mayoría dice que está del lado ruso. Dice que el 36% dice Rusia, el 5,8% Ucrania, después, bueno, neutral, 21,7%, y hay un 34% que no entiende. Dicen, no se entiende de qué lado está. Yo creo que se entiende bastante, pero bueno. Sin duda. No, y hay una cosa ficticia que también está muy instalada dentro de aquellos que no quieren condenar la invasión rusa a Ucrania, que es hablar, hay que escuchar las dos campanas. Acá no hay dos campanas. La OTAN. Ah, pero la OTAN. No hay. Entonces, hay una cuestión que es muy clara y evidente, que es un país invadiendo a otro y atentando contra la vida de ciudadanos inocentes. Entonces, viste esta cuestión como casi la teoría de los dos demonios. Me extraña viniendo de gente que, a propósito de lo que es el mañana 24 de marzo, Bueno, con todo dolor debo decir, Débora, Johnny, Mónica, Fernando Iglesias, que el Papa Francisco ha comprado ese discurso. ¿Quién, perdón? Que no escuché. El Papa Francisco ha comprado ese discurso. ¿El Papa Francisco? Sí. No lo estaría escuchando mucho. En el último, en la última definición que ha dado respecto de la guerra, llama a ambos países a sentarse a negociar, los pone en igualdad de condiciones a la víctima y el victimario, al invasor y al invadido. Como era un Papa que se metía tanto en las guerras, ¿viste? Corea del Norte y Corea del Sur. Acá no lo, no sé, capaz no lo estoy viendo yo. Hay una romantización de los populismos, de las autocracias, de los líderes supuestamente fuertes, de aquellos que encarnan al pueblo que representan. Lo que pasa es que Putin rompió todo eso y ahora descolocó a muchos. Antes de despedirlo, ya lo despedimos a Johnny con mucha generosidad, se ha quedado hasta ahora, pero recién estábamos hablando de doctrinamiento. No sé si se ha visto mucho esto. Estoy hablando del título 7. El adoctrinamiento vuelve a las escuelas primarias. Fíjense el cartel, el cartel en una escuela. Se los leo. Familias, para el día miércoles 23, es decir, hoy, los niños deben traer un pañuelo blanco con un mensaje para las madres de Plaza de Mayo escrito con la ayuda de la familia. Los mismos serán colgados en la reja de la escuela. Madre mía, madre mía. A mí me pone muy nervioso con los nenes. Pero claro. Después, Johnny, te preguntabas qué pasa con esta concejala. No, no. Pensemos que pasa en las escuelas también. Pensemos que pasa en las escuelas. Cuando te metes con los chicos es un límite que yo no tolero. Pero vos pensás que no hay adoctrinamiento. Lavado de cabeza me pone muy nervioso. Johnny, hay adoctrinamiento. No, yo quiero decir, tus hijos son más chicos y están empezando su escolaridad. No, me vuelve loco. El kirchnerismo va a terminar ahora el 23. Son 20 años de kirchnerismo, con 4 de Macri en el medio. Sí, sí, sí. La degradación en todo sentido, económica, social y cultural, educativa. Yo lo viví porque la escolaridad de mis hijos fue en ese periodo. Y el adoctrinamiento, esto que muestra Alfredo, es moneda corriente. En todos los estratos sociales, en escuelas públicas y en escuelas privadas, muy caras también. Donde los docentes tienen su propio sejo ideológico. Nos estamos olvidando del episodio de la docente. ¿Se acuerdan el año pasado que mantuvo esa discusión? Radetich. En La Matanza. Que después fue reivindicada a su manera. Un debate formidable. Alberto le reivindicó. Un debate. Sí, un debate. Un debate. La maestra y el alumno. Claro, lo ubicó en el contexto de alguien que te abre la cabeza porque abre un debate. Burro le había dicho. Sí, sí, sí. La maestra le decía burro al alumno, ¿no? Es increíble. Johnny, gracias por todo. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao. Voy a hablar con...